Bueno, 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 pues nada chicos, aquí estamos de nuevo con Isa, que la recordaréis de vídeos como... Y hoy os traemos... No, Isa, ese lo hemos grabado ya. Uy, es verdad. Vamos con ello. Uy, Isa, ¿qué bien me vienes? A ver si me puedes echar una manita. Pero rapidito que hoy venga, tomando un cafelito rápido, que hoy no me da tiempo ni a eso, ni a un café. Vale, pero un cafelito rápido, que hoy tengo el día a tope. Tía, qué mal, me siento incomunicada. No llores, por eso no oí, Isa, seguro que es que me arreglo, que es lo que pasa, que es que no ha tocado, no dices nada. Otra vez estoy sin WhatsApp. Otra vez estoy sin WhatsApp. Oh, qué dices, madre mía, qué fuerte. Es que mi móvil no pilla la pituseñal 5G. Acepta. Besa. Déjamelo. Besa. Déjalo, anda, ya me pillaé yo la pituda PP. Tía, qué mal, me siento incomunicada. ¿Qué? Dime, dime, dime. Otra vez, estoy sin WhatsApp. ¿Pero qué te ha pasado? Es que mi móvil no pilla la pitución ya. Tranquila, que seguro que con la pitu APT se soluciona. ¿Pero quieres dejar de hacer fotos? Tía, qué mal me siento incomodible. ¿Qué haces aquí? ¿Sin WhatsApp? ¿Qué? Mira, no te entiendo bien. Lo que pasa es que mi móvil. Yo así no puedo, ¿eh? Yo así no puedo. Me niego. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Como siempre Isa, muchas gracias por participar. Os dejaré los canales de Isa por abajo en la cajita de descripción por si queréis pasar y echar un ojito. Y nada, si os ha gustado el vídeo ya sabéis que podéis darle a like, compartirlo en las redes sociales y así ayudarnos a difundirlo. Y como no, suscríbete para estar al tanto de todo lo que va pasando por este canal. Nos vemos en el próximo vídeo y un besito chicos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!